El historiador de la ciudad de La Habana El doctor Eusebio Leal Spengler aseguró que la capital cubana es una ciudad llena no ya de tradiciones y leyendas, que es útil para la literatura y la poesía, sino que es una ciudad que se honra por sus magistrados, con sus médicos, con sus letrados, con todos aquellos que contribuyeron a darle una imagen, con sus arquitectos y constructores, con sus artistas. No solo vivimos del pan, continuó Leal, vivimos de la belleza, y esta es la ciudad maravilla, que sucedió como título al de Patrimonio de la Humanidad, llena de memorias gloriosas que no pueden ser marchitadas. Esta sigue siendo una de las premisas de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, que con el total apoyo de la máxima dirección del país, el partido y el gobierno, constructivamente continúa con todos sus planes y sus programas dentro del centro histórico. Saludo al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, la oficina del historiador acomete algunas obras de restauración durante el año 501 de la capital cubana, y que, como legó el doctor Eusebio Leal Spengler, contienen un marcado propósito social. Una de ellas es la develación de la excavación de la muralla de mar, en las inmediaciones de la avenida del puerto. La misma se ha desarrollado en los últimos años, acompañada de un trabajo arqueológico que pronto quedará expuesto al público cuando sean retiradas las vallas. El pasado 4 de abril, en saludo a los aniversarios de la organización de pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas, fue reinaugurado el ARCA, Teatro Museo de Títeres, que ahora exhibe una recopilación latinoamericana y mundial de estos muñecos, junto a bocetos, vestuarios, escenografías, en cinco salas y dos colecciones. En este sentido, destacan también la Plaza de San Francisco de Asís, donde se restituirán los mármoles que sirven de paso peatonal sobre los adoquines, y el Parque de Oficios y Muralla, con renovación total de pisos, jardinería, asientos y luminarias. Asimismo, en la Plaza Vieja, destaca el proceso de transformación a través de un proyecto que mejorará la accesibilidad a tan simbólico sitio habanero para las personas con determinadas limitaciones físicas. Ya concluyeron los trabajos de remodelación del Museo del Chocolate, sitio muy gustado por los visitantes de la parte más antigua de la ciudad. La confluida esquina de mercaderes vuelve a atraer con el inconfundible aroma del cacao cubano, pero en esta ocasión con un diseño más atractivo y moderno, conservando su doble función como museo y espacio gastronómico. Otro sitio inaugurado es el mural de Hipólito Hidalgo de Cavieles, concebido por el historiador de la ciudad de La Habana, y que ya toma vida gracias al esfuerzo de un grupo multidisciplinario del Departamento de Inversiones Plaza Vieja. El lugar es un espacio para disfrutar de un interesante mural que data de 1852, el cual refleja una hermosa vista panorámica de la otrora Villa de San Cristóbal de La Habana. Las labores se extienden más allá de la parte más antigua de la ciudad, pues la oficina del historiador colaboró en la implementación del sitial histórico de la Escuela Provincial del Partido Orlando Olo Pantoja Tamayo, la cual celebrará su aniversario 50 el próximo 8 de octubre. Asimismo, se realizan acciones de restauración en un tramo de la calle G, en el Vedado Habanero. La terminación de estas obras, comprometidas para el disfrute de la población en general, demuestra que el legado del eterno historiador de la ciudad de La Habana, continúa guiando el proceso de restauración y embellecimiento de la capital cubana, que tanto él amó y que nos pertenece a todos. Siguiendo la máxima de Leal, continúa trabajando la oficina que él dirigió durante muchos años, pues al decir del historiador, debemos comprometernos públicamente todos a hacer lo que esté a nuestro alcance para ennoblecer y engrandecer a La Habana. No es tarea solo nuestra, es tarea de todos. Estoy convencido que siempre se puede hacer mucho más. Se pudo, se puede y se podrá. No es tarea solo nuestra, es tarea de la ciudad de La Habana.